Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a seguir con las noticias. Cuatro detenidos por diferentes delitos en Soyapango y Aguachapán. Agentes policiales del municipio de Soyapango capturaron a tres miembros de una estructura criminal por el delito de agrupaciones ilícitas y resistencia. Los detenidos son Neftal y Alexander Aguilar de 19 años de edad alias pequeño, Michaela de Alberto González de 21 años de edad alias niño y Jimmy Henry Martínez de 20 alias Jimmy. En el occidente del país, en el municipio de Guaymango del departamento de Aguachapán, detuvieron a Nelson Humberto Orellana Alfaro de 23 años de edad. Al momento del arresto se le incautó droga por lo que será entregado a las autoridades correspondientes por el delito de posesión y tenencia. A estos sujetos apenas los agarraron ahora. Yo creo que son los de la sección táctica operativa esto. Siempre ellos agarran a estas personas. Es bien raro que los que andan de negro ya casi no capturan a nadie. Pero al final de todo son los mismos los de la Policía Nacional Civil. Solo que con diferentes uniformes. Pero como ustedes ya saben hay varios grupos de la Policía Nacional Civil. Voy a pasar a otra noticia. Presidente Bukele llama genocida a los políticos que están enviando al pueblo a las calles sin importar la pandemia. Presidente Nayib Bukele explotó contra los políticos y partidos que están en contra de proteger. La salud del pueblo salvadoreño es evidente el deseo que tienen que sigan aumentando los contagios. Esta oposición salvadoreña se convierte en la primera en el mundo en interferir y desproteger a los salvadoreños por muy oposición. Que sea la salud del pueblo siempre tuvo que ser una prioridad en común para todos. Es evidente que el presidente Bukele y su gobierno fueron los únicos en tener la salud del pueblo como una prioridad. Los partidos tradicionales, ARENA y el FMLN tienen en común el dinero y más. Ellos no se preocupan por la población y esa razón no les duele. Que se sigan enfermando de manera masiva. Esto fue lo que escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter. Me van a disculpar los que defienden a la asamblea y a la sala. Pero si vieran 5 minutos de la batalla que se está dando en estos momentos. En nuestros hospitales entendieran que no son mas que genocidas. Esto piensa el presidente Nayib Bukele de todos los políticos que están en la asamblea legislativa. Estos congresistas o políticos como les digan. No quieren obedecer las precauciones que quiere tomar el presidente Nayib Bukele. Él les está pidiendo 15 días más para que la gente se quede en sus casas. Ya hay 210 nuevos casos solo en este día. Esto está aumentando todos los días en nuestro país. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.